No cabe duda que este día es un día muy importante, muy especial para todos los que somos llamados cristianos porque en un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó de esa tumba y nos da la esperanza de vida eterna debido a esa resurrección. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y también nuestros amigos que nos han estado acompañando a través de algunos estudios en este día. Gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos a cada uno de sus hogares. Hemos estado estudiando la epístola que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos en Colosas. Colosenses capítulo 1. Básicamente hemos tomado las lecciones los domingos anteriores y vamos a avanzar con algunos versos el día de ahora. De manera que por favor acompáñenme en Colosenses capítulo 1 y ahora vamos a ver los siguientes versos. Del verso 20 en adelante ya vimos algunos aspectos respecto a la divinidad, a la deidad de Cristo y a la humanidad como tal. Entonces el apóstol Pablo básicamente está enseñando a nuestros hermanos quién es Cristo, que ellos afirmen quién es Cristo, que ellos no se han influenciado con ideas, filosofías u otro tipo de enseñanza acerca de Cristo más que la que ya él aquí está mostrando en esta epístola. Y que también para nosotros es de enorme importancia, ya que con este conocimiento nosotros estaremos aún mucho más firme de nuestra fe en este Señor Jesucristo. De manera que por favor acompáñenme en Colosenses capítulo 1, versos del 20 en adelante, dice de la siguiente manera. Y por medio de él, El verso 20 y verso 21 básicamente nos da mucha enseñanza. Y el verso 20 cuando dice por medio de él reconciliar deja sin duda alguna de forma definitiva al ser que tomó esta acción completa para poder darnos resultados y efectos completos en nuestras vidas. Es decir, nos muestra que Cristo al venir a este mundo toma lo que es una misión y la cumple a cabalidad perfectamente. Cristo vino a este lugar y no hizo un trabajo incompleto. Él nos enseña que todo lo que se hace con los propósitos de Dios debe completarse. Y aquí es algo muy importante porque tenía que ver con la salvación del ser humano. Si Cristo no hubiera completado esto, el ser humano no hubiera tenido los efectos que ahora puede tener en la eternidad. Y nos enseña sin duda alguna quién es este ser que permite que el ser humano tenga una oportunidad de vida eterna con Dios. Y esto es, este ser es solamente Cristo Jesús. Una vez más, es muy importante destacar esto y señalarlo, ya que hay enseñanzas en donde se establece otros medios para encontrar la salvación o acercarse a Dios. O tener una relación pura, aparente con Dios cuando se separa la obediencia a Cristo. Y otros son los que enseñan métodos diferentes para venir a Dios y a Cristo lo dejan a un lado. Pero nos enseña el apóstol Pablo que Cristo es sin duda alguna el ser definitivamente quien le da a usted y a mí la oportunidad de ser salvos. Nos enseña los versos que acabamos de leer, básicamente cuatro cosas. Cristo fue 100% Dios. Si usted ve el capítulo 2, verso 9, siempre de la epístola a los colosenses, la carta a los colosenses en capítulo 2, verso 9, dice Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, esa divinidad, esa esencia de Dios estaba en lo que era el cuerpo de Cristo. Entonces, 100% Dios fue 100% hombre. Si nosotros vemos el verso 22, el capítulo 1, verso 22, dice En su cuerpo de carne, hablando de quién? Hablando de Cristo, por medio de la muerte. Entonces, ese cuerpo iba a tener cierta, cierto tiempo de vida, ¿verdad? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, estas cosas nos enseñan que Cristo fue 100% Dios. Cristo, bueno, y es 100% Dios. Pero nos vamos al punto de la enseñanza que estaban teniendo, por quién fue Cristo en aquel entonces. Pero Cristo, 100% Dios. Cristo, 100% hombre. Cristo, 100% cumplidor de esta misión. Si usted regresa nuevamente al verso 20 que acabamos nosotros. Fue el verso con el cual iniciamos. Capítulo 1, verso 20, dice Y por medio de él reconciliar todas las cosas. Entonces, dice Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Definitivamente que había una misión importante aquí. Pero si no se hubiera completado, entonces Esa sangre, a lo mejor no hubiera sido derramada. Y los efectos no hubieran sido para nosotros Efectos positivos, ya que no iba a tener una misión completa. Pero Cristo hizo la misión. Cristo vino a este mundo y entregó su vida. Entonces, Cristo fue cumplidor de esa misión y efectivo al 100%. Porque en su sangre, al ser derramada y obviamente cuando resucita, nos permite a nosotros tener ese perdón de nuestros pecados. Entonces, por favor, acompáñenme. No pierda Colosenses. Vamos a regresar. Pero vamos a estar leyendo algunos versos. Así que si usted puede tener a mano lo que es para escribir las referencias bíblicas, Le invito a, lo animo a que lo haga, porque estaremos leyendo algunos, estaremos leyendo varios versos. Mateo capítulo 1, versos 21 al 23, dice, versos 21 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, vemos a Cristo naciendo de una mujer. Vemos a Cristo que ya trae una misión. Vemos a Cristo que es Dios. Vemos a Cristo en este lugar, Dios con nosotros. Entonces, este Cristo, regresando al capítulo 1, verso 20 de Colosenses, este Cristo es el que reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿A qué se refiere? Entonces, básicamente, no está diciendo de que Cristo vino aquí a una misión en esta tierra para poder perdonar a aquellos que a lo mejor están en el cielo. No, no tiene nada que ver. Nada más nos enseña que los efectos, que las cosas que se hacen en esta tierra tienen efectos eternos. Que las cosas que Él hizo para la humanidad y que la humanidad tiene que cumplir y obedecer, va a tener efectos eternos, va a tener efectos en el cielo. Entonces, reconciliar, quiero por favor que veamos esta palabra, reconciliar, es vincular, es iniciar una amistad perdida. Reconciliar es restablecer apropiadamente una relación que ha sido interrumpida o cortada. Y es que cuando nosotros vemos estas cosas, vemos que hubo una enemistad entre el ser humano y Dios. Ahora, pero reconciliar era importante porque el apóstol Pablo dice, Y mediante la cruz, la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay una fractura, hay un daño de amistad. ¿Se ha dado cuenta usted cuán triste es cuando una persona por muchos años ha tenido a un amigo, una amiga, y que usted ha contado con esta persona por mucho tiempo? Ha llorado, ha reído, han ido a comer, han tomado tiempo de diversión, de poder disfrutar. Pero llega el punto en el que hubo una fractura, hubo un daño por X razón. Y es doloroso, quizás más para uno que para el otro, no lo sabemos, o para ambos. Pero cuando nosotros vemos esto, también vemos que hay una necesidad de regresar con esa amistad, cuando la amistad, por supuesto, es una amistad correcta, que realmente está contigo, pero también es alguien que te va a ayudar a salir adelante con buenas, con excelentes momentos, con triunfos, con buenos consejos que te lleven a ser mejor persona, no a destruirte. Entonces, el ser humano estaba en ese momento de una relación perdida con Dios. Pero Cristo vino a este mundo y básicamente entrega su vida, con el propósito de otra vez enlazar al ser humano con Dios. ¿Cuándo existe enemistad con Dios? Preguntémonos, ¿cuándo existe esta enemistad con Dios? Bueno, nuestros comportamientos hostiles, nuestros comportamientos imprudentes e inadecuados, nuestros comportamientos desordenados, nuestras prácticas de pecado, sobre todo en el caso cuando no se ha obedecido el Evangelio, básicamente hay una enemistad definitiva ahí, a excepción, claro, que el ser humano, el individuo, obedezca. Vamos a ver algunos versos, por favor, puede escribirlo, porque son varios. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, había una relación perdida antes, pero en Cristo las cosas cambian, en Cristo las cosas son diferentes. Entonces, acompáñenme a Isaías capítulo 59. Vamos a leer algo que ya en varias ocasiones se ha pronunciado, pero que es muy, muy, muy importante. Isaías capítulo 59, verso 1 y verso 2. Miren, se ha dado cuenta usted porque a veces Dios no responde a nuestras oraciones. Se ha dado cuenta porque a veces nuestra condición en nuestras vidas no mejora. Bueno, a veces hay que tener, hay que hacernos un examen y sobre todo cuando no ha entrado el individuo a una realidad de su relación con Dios, es importante hacer un examen de su vida, de su alma. Vea lo que dice Isaías 59, verso 1 y verso 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre está para salvar. Dios está pronto. Dios está dispuesto a poder ayudar, a poder proveer y sobre todo a poder garantizar una salvación de su alma. Ni se ha grabado su oído para oír. Pero note lo siguiente, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios, qué bueno es que el profeta escribe esto porque sabemos que el pueblo estaba en un momento en que su condición estaba mal. Pero el profeta les hace ver, mire, este Dios que ya conocemos está pronto, está dispuesto, está cerca para ayudarte, para proveerte, para guardar tu vida, para protegerte en las situaciones más difíciles y garantizar una salvación eterna. Pero vuestros, vuestras iniquidades, es decir, el pecado daña de una forma que aunque Dios está con toda la oportunidad y el deseo, porque eso es gracia, dar algo que no nos merecemos. Él está dispuesto a hacerlo y lo da. El problema existe cuando la otra parte, es decir, ya el ser humano, el individuo, no toma en conciencia, no toma el valor, no toma en gratitud las cosas que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos estos aspectos, consideramos que Dios es poderoso para dar cosas buenas en nuestras vidas, sobre todo la salvación, pero el pecado hace una enemistad. No existe esa relación. Entonces, ¿cuándo existe enemistad con Dios? Bueno, cuando el pecado está en el ser humano. Romanos, vámonos al Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 6, verso 23, dice la siguiente manera. La paga del pecado es muerte. Mire, sabemos que todos vamos a morir un día. Sabemos que en algún momento puede fallar alguno de nuestros órganos, podemos tener un accidente, podemos tener alguna enfermedad, o simplemente podemos tener muchísimos años con muy buena salud, con excelente condición física, y podamos morir quizás ya de avanzada edad, precisamente porque ya pues tenemos una vejez bastante avanzada. Pero la muerte, en la cual el apóstol habla aquí, no se refiere a esto. Se refiere a la muerte interna, la espiritual. Se refiere a que aunque un día vamos a morir físicamente, debo estar seguro de que yo no haya estado muerto espiritualmente desde antes. Porque si yo estoy muerto espiritualmente, entonces aunque físicamente yo muera, yo voy a tener una condenación eterna. Entonces hoy en vida física, debo garantizar una vida también espiritual. Y esto solamente es a través de Cristo. Por eso Romanos 23 está diciendo esto. Porque la paga del pecado es muerte, pero note la contraparte. Mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo también mejor. Hay algo que me puede garantizar a mí. Y esto es la salvación que Cristo me está dando. Entonces, ¿cuándo existe una amistad con Dios? Bueno, cuando el pecado está presente. Vea conmigo Santiago. Vámonos más adelante, la carta de Santiago. Santiago, después de Hebreo, Santiago capítulo 4, verso 4, dice de la siguiente manera. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjense que este verso es muy pronunciado en nuestros, sobre todo, bueno, donde yo vengo. Para poder decir, mira, no tienes que estar en relación con el mundo, ¿verdad? Es decir, no tienes que tener tus amistades y todo eso. Bueno, en algún punto tienen razón. Pero lo que realmente quiere aquí el escritor es hacernos ver, es hacernos ver que yo debo saber guardar mi relación. Que aunque yo sé que tengo amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad, a mi alrededor. No significa que yo tenga que participar de lo que se hace allá afuera y que es en contra de Dios. Por ejemplo, yo puedo tener amigos muy buenos allá afuera. Que pueden escucharme, que pueden respetarme, que no me van a llevar a hacer algo malo. Pero de pronto ellos tienen una fiesta en donde yo sé que va a haber la oportunidad de pecar. En donde puedo tomar una bebida alcohólica. En donde a lo mejor alguien puede llevar alguna sustancia, ¿verdad? Que puede ocasionar una adicción en cuanto a las drogas. O a lo mejor puede encontrar a una joven, a una señorita que le gusta simplemente tener intimidad. O viceversa, en caso de la señorita, encuentre a un varón. Entonces, puede encontrarse muchas cosas. Una cosa es que yo tenga una amistad, es decir, lo conozca, lo respete, platicamos y estemos bien. Pero otra cosa es que yo participe en lo que ahí o en otros medios a mi alrededor se están realizando. Es muy diferente una amistad, así tal cual en la que yo platique con alguien. Pero otra es en cuanto a que yo participe en las cosas malas. Entonces, hay que entender esto porque cuando yo estoy participando de los eventos malos, cuando yo estoy siendo envuelto por lo que no es correcto para los ojos de Dios, hemos visto, por ejemplo, días anteriores protestas y vemos como hay personas que demandan de justicia, demandan de derechos aplicados correctamente. ¿Está mal eso? No, eso está bien, está excelente. Pero el problema está cuando el cristiano se envuelve en cosas en las que al final resultan en acciones como vandalismos, robos, destrucción de edificios. Cuando realmente suceden estas cosas, entonces ya estoy siendo envuelto en reacciones negativas y no realmente en el primer propósito que era demandar justicia. Hay que tener gran cuidado porque es fácil entrar en un camino en donde aparentemente es bueno, pero que al final en el mismo camino, el camino va cambiando su rumbo y comienzo a pecar. Entonces, hay que tener ese cuidado de no tener esa relación con los eventos o actividades que el mundo está realizando. Porque cuando yo hago eso, entonces definitivamente para mí no me importa Dios. Y aunque yo puedo decir, bueno, Dios, sé que tú estás ahí, sé que tú eres amor y todo, sé que tú eres justo, pero también tengo que yo pronunciarme, tengo yo también que estar ahí, tengo yo también que seguir a los demás. Bueno, entonces ahí ya no estamos confiando en Dios. Algo que hay que entender es lo siguiente, en el mundo van a existir muchas cosas siempre hasta que venga Cristo. Pero el cristiano debe establecer su confianza, su amistad con Dios antes que la del mundo. Esto incluso va con los aspectos ya personales o familiares de los cristianos. Por ejemplo, un día domingo, cuando ahora que ya iniciamos nuestras reuniones físicas en el edificio, de pronto llega alguien de su familia, no es cristiana, no es cristiano, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a atender a su familia o va a cumplir el estar cerca de Dios? Porque podría darse el caso en que yo puedo pensar, bueno, una vez al año no hace daño. Y mi familia viene solo una vez al año. Entonces, ¿cómo va a estar su cumplimiento con las cosas de Dios? ¿Importa más a ellos? ¿Importa más la amistad? ¿O importa más mi relación con Dios? A veces parece duro, pero también uno puede establecer bien ante las personas quién es uno. Y en este caso, usted y yo somos cristianos. En donde mi relación principal es con mi familia espiritual. Ahora, cuando vemos esto, cuando Cristo viene, Cristo reconcilia al ser humano. Entonces, está esperando por parte del ser humano también, que el ser humano haga las cosas correctamente. Entonces, ¿cuándo existe enemistad con Dios? Cuando la práctica del pecado es algo real en la vida del individuo. Bueno, ¿pero quién nos reconcilió según estos versos? Bueno, fue Cristo. Pero acompáñenme a dos versos más. En Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Cristo hizo algo maravilloso. Y lo que podemos nosotros hoy es agradecer cumpliendo sus mandamientos y estando cerca de él. Porque esa amistad que había sido dañada por el pecado, hoy a través de Cristo y la obediencia al ser humano, vuelve a establecerse en una sola. Entonces, quiero que me acompañe en segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 y verso 19. Vamos a ver también lo que el apóstol dice aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, esta reconciliación es maravillosa. Porque a través de Cristo se obtiene todo esto. Se obtiene esta oportunidad de vida eterna. El perdón de pecados. Entonces, la reconciliación que Cristo hace, que Cristo viene y crea entre el ser humano y Dios, entre el Padre y el Creador, es maravillosa. Tiene efectos poderosos. Verso 21 dice, bueno, verso 20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vea, acompáñenme capítulo 2, verso 20. Verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis en preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, nosotros vemos algo aquí, Cristo murió y Cristo, a través de nosotros del bautismo, morimos a todas las, a todas las, todos los pecados. Entonces, era importante obedecer mandamientos de Cristo y no mandamientos de hombres. Era importante, según esta porción, poder nosotros entregar nuestra vida bajo el cumplimiento de lo que se nos enseña de Cristo. Ahora en día, muchas personas establecen sus mandamientos, sus dogmas, sus enseñanzas, y en ocasiones se establecen, por ejemplo, tenemos en las Escrituras, que la salvación viene a través del Evangelio, por obedeciéndolo, pasando las aguas del bautismo. Hay personas que establecen que la salvación solamente es por medio de una oración. Entonces, ¿dónde está lo correcto? Bueno, lo correcto está observando las Escrituras, y en donde observamos que el Evangelio fue predicado en Hechos capítulo 2, y las personas obedecieron y fueron salvos. En donde vemos que en Hechos capítulo 3, sucede lo mismo. En donde vemos que en diferentes eventos de predicación del Evangelio, en el Libro de los Hechos, resultó en bautismo y el perdón de sus pecados. Entonces, la salvación se obtiene, el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que este bautismo nos salva. Entonces, dándonos una aspiración de esa buena conciencia, limpia, porque realmente es limpia, es pura cuando Cristo nos salva, pero cuando nos bautizamos por el perdón de pecados. Pero si yo les digo a ustedes, mire, por medio de una oración, usted va a ser salvo. Por favor, acompáñenme y repita después de mí, Padre Eterno que está en el cielo, gracias te damos, gracias por tu Hijo Cristo, que vino a este mundo y que entregó su vida, lo acepto como mi salvador personal. Amén. Ya soy salvo. Ya soy una nueva criatura. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña tampoco de que si yo muero y no fui bautizado, usted, si es, digamos que usted es mi familia, papá o mamá, por ejemplo, usted va a bautizarse en vida para que yo, que yo ya estoy muerto, reciba perdón de pecados, porque yo no lo hice en vida, pero usted está en vida, entonces usted puede ayudarme. No, no, no se trata de eso. Tampoco la escritura no enseña de que si alguien fallece, yo si estoy en el lugar donde se hace el velorio, como le llamamos, que yo tenga que hacer ciertas oraciones con algún material en mis manos para poder garantizar de que su alma pueda ser salva. Claro que no enseña esto la escritura. Entonces hay que tener un gran cuidado porque la porción que acabamos de leer nos enseña, bueno, Cristo murió, yo muero en Cristo cuando soy bautizado, pero también que debo entender de que mi obediencia debe ser constante en lo que la escritura me enseña, no en mandamientos de hombre, de forma que esa reconciliación solo viene en Cristo, no existe bajo otra forma, y esa paz básicamente solo existe por medio de esa crucifixión que se realizó en nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación tiene efectos poderosos. La acción y la decisión en la vida física que ustedes y yo hagamos, esto tendrá efectos en nuestra vida eterna, pero sobre todo nos trae la paz a aquellos que ya obedecimos. Vea, conmigo Efesios capítulo 1, verso 7, dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es que esto es maravilloso, porque alguien dio su vida, pero también debe considerar el ser humano que es maravilloso porque hay una gravedad también en su vida. Es decir, Cristo se entregó la vida por usted y por mí, pero lo hizo porque hay algo grave en nuestras vidas cuando no aceptamos su voluntad y no lo obedecemos. Y con su sangre, nosotros fuimos hoy curados, con su sangre hoy fuimos limpiados, con su sangre hoy fuimos transformados a una nueva criatura. Entonces, tenemos redención, perdón de pecados. Efesios capítulo 2, verso 16, dice de la siguiente manera, 2.16 de Efesios, Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El reconcilio trae paz y trae amistad. El ser humano, en este caso, en dos maneras. Uno, el ser humano o el individuo para con Dios. Dos, el ser humano entre sí. Porque antes existía solo un pueblo, literalmente, de raza, no judío, quienes eran los que estaban en esa relación con Dios. Lamentablemente, muchos judíos tenían un orgullo, se sentían más que los demás, porque Dios, que claro, es el verdadero y único, estaba en cuidado de este pueblo. Por supuesto, no significa que Dios excluyera, fuera alguien que hiciera excepciones, sino que nos muestra a través de este ejemplo, que también hoy, como iglesia, se necesita una sola iglesia. Y que, en este caso, en el pueblo judío, a través de algunas, algunos eventos, algunas acciones, podían, personas que no eran de raza judía, llegar a ser prosélitos, llegar a ser personas dentro del judaísmo. Pero en el caso del cristianismo, el cristianismo tiene la enorme bendición de que, esa barrera de raza, ya no existe. Sino que ahora, en Cristo, tanto judíos, y gentiles, que, cuando se habla gentil, se refiere a cualquier raza, ya sea, hondureño, mexicano, guatemalteco, salvadoreño, cualquier, cualquier raza, ahora, en Cristo, se hizo una amistad. Es decir, que, ya no, ya no tienen por qué sentirse en cactancia, porque soy de raza judía. No, no. Todos somos cristianos, independientemente del idioma, la raza, la frontera, el lugar en el que nos encontramos. Entonces, el consejo, ¿cuál es el consejo? Viendo ya ahora, lo que hemos leído de Colosenses. Si usted me acompaña nuevamente en Colosenses, capítulo 1, verso 20, 21, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, os ha reconciliado. ¿Cuál es el consejo? Ahora que sabemos que tenemos una reconciliación en Dios, ¿cuál es el consejo? Que ahora vemos de que realmente este Cristo, siendo 100% divino, también se hizo 100% humano, para garantizarnos a nosotros una esperanza. Bueno, el consejo, lo podemos ver en Primera de Juan. En Primera de Juan, acompáñenme lo que se nos dice aquí. Y es muy importante destacar estas palabras, capítulo 2, versos del 15 al 17. Dice de la siguiente manera, No améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, ahora que sabemos que este Cristo vino a este mundo, entregó su vida, y que nuestra condición antes era de enemistad, ya no amemos más al mundo, y amemos más a nuestro Dios. Ya Cristo hizo su parte, ahora la obediencia es esencial. ¿Para qué? Para ser reconciliados, segundo de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 20. Para irnos al cielo, Hebreos, capítulo 5, verso 8 y verso 9. Y para agradar a Dios, Hebreos, capítulo 11, verso 6. Entonces, estos dos versos nos enseñan, básicamente, la importancia de poder nosotros valorar ese sacrificio de Cristo. Verso 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Dios. Entonces, estos versos, básicamente nos enseña cómo Cristo tuvo esa, fue preparado, ¿no? Físicamente, ya leímos en Mateo lo que nos enseñaba acerca de esto. Sin un cuerpo de carne, Cristo no podría morir como ser humano. Esta frase, esta frase, del verso 22, refuta la falsa doctrina de que Cristo no vino en carne, ya que Pablo dice que Cristo tenía, un cuerpo de carne. Entonces, acompáñenme en Juan, Primera de Juan, vamos a ver algo aquí también importante, en Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 3, para poder ver esta parte de la doctrina. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3, dice lo siguiente, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Bueno, la filosofía, el gnosticismo, a todos aquellos falsos maestros, maestros que enseñaron de que Cristo no pudo haber venido en carne, porque esta materia es pecaminosa, y Cristo, por ser Dios, no podía morar en algo así. Entonces, lo que hace tanto el apóstol Pablo como Juan, es decir, Cristo vino en carne. Regresando a Colosenses 1.22, dice, en su cuerpo de carne. Así que, necesitaba un cuerpo para cumplir esta misión. Por medio de la muerte, la reconciliación solo se pudo llevar a cabo por medio de esa muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo, no pudo existir ninguna bendición para los hombres. Vea conmigo Hebreos, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 22, dice lo siguiente, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Entonces, era importante el cuerpo físico, humano, para que existiera sangre. Si no hubiera existido sangre, entonces no hubiera existido remisión de pecados. Entonces, vea conmigo, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como oro o plata, sino que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, note, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor, por amor de vosotros. Había la necesidad de tener a Cristo, había la necesidad de que la sangre fuera derramada, pero para que hubiera derramamiento de sangre, necesitaba un cuerpo. No pudo haber sido así, de la nada. Era importante este elemento físico, para poder llevar una acción espiritual, y tener efectos espirituales para aquel que obedece el evangelio del Señor. Entonces, ¿cuál era el efecto? Bueno, presentarnos santos, presentarnos ahora apartados del pecado, presentarnos ahora con la posibilidad de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios, porque con pecado no lo podemos hacer. Con pecado no podemos nosotros ponernos al frente, predicar, enseñar, cantar, servir a la santa cena. No podemos hacer eso. Tampoco el individuo que aún no ha obedecido al evangelio, tampoco puede tener esa relación o participaciones, si antes no ha obedecido y no ha apartado el pecado. Pero es el propósito de Cristo. Esa misión la hizo Cristo. No la hacemos nosotros, no la hace el predicador, los ancianos, los diáconos, no lo hacemos ninguno de nosotros. Eso ya lo hizo Cristo. Pero la otra parte es la obediencia de cada uno de nosotros. Entonces, Cristo ya murió por usted y por mí para que vivamos bien, para que no vivamos en este mundo de pecado, de esa forma de práctica, ¿verdad? Dice el verso 23, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la salvación, la reconciliación, la redención, tiene una condición. Sabemos que la gracia es un favor que no nos merecemos, ok, pero la salvación tiene realmente algo condicional, y esto es que el hombre debe poner su parte para poder gozar de estas ricas bendiciones. Aquí no tiene que ver una enseñanza en la que se dice que algo externo influyó en algo interno, que hubo un poder externo que vino a mi vida y que por eso entonces ya tengo al Espíritu Santo en mi vida y ya después me puedo bautizar. No, realmente no es así la forma que la Escritura lo enseña. De hecho, Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro les responde a los judíos, les dice arrepentidos, pero después les dice bautícese por el perdón de pecados, y después de eso dice y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, no hay otra, o sea, no hay algo distinto a lo que la Escritura ya enseña, ya enseña en este caso. Para tener nosotros esta salvación, debemos poner nuestra parte. Para tener una firme, un fundamento muy fuerte, necesitamos oír la palabra, practicar la palabra. Pablo tenía una fe muy firme en todas estas cosas. Vea conmigo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente, si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negáramos, él también nos negará. Entonces necesitamos establecer esa firmeza con nuestro Dios. A todos los cristianos, sobre todo en el caso de los jóvenes, si usted ya fue bautizado para el perdón de sus pecados, no afirme su relación con Dios por lo que le diga su papá o su mamá, por lo que le diga el primo o la prima, por lo que le diga el que está alrededor suyo, que es familia y que está en iglesia. No lo haga por eso. Hágalo porque usted realmente siente que Dios es fiel con usted y porque usted puede obtener grandes resultados con Dios. Nunca lo haga por agradar al hombre. Nunca lo haga por satisfacer al que está al lado suyo, al que lo está observando. No lo haga por eso. Hágalo para agradar y satisfacer a Dios, como Cristo lo hizo también. Cristo estuvo en este mundo y Cristo se hubiera deseado. Él hubiera agradado a la gente de aquel imperio en aquel momento. Cristo hubiera sido alguien que se hubiera sujetado a las reglas del imperio en aquel entonces y haber sido un excelente conductor de grandes masas para este imperio. Pero no fue así. Él lo que hizo fue agradar al Padre, agradar a Dios, entregando su vida para el perdón del pecado de todos nosotros. Entonces, necesitamos una fe firme y necesitamos saber en qué hemos creído y en este caso en quién. En Cristo. Entonces, Pablo exhorta a que no seamos movidos de nuestra fe. Acompáñenme en Efesios. En Efesios. Efesios capítulo 4, verso 14. Dice lo siguiente. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, regresando a Colosenses, esto es importante lo que acabamos de leer. Porque regresando a Colosenses, por eso es que Pablo está hablando acerca de quién es Cristo. De que vino en cuerpo. De que él fue el único que hizo la reconciliación entre el ser humano y Dios y el Creador. Ya que las enseñanzas en aquel entonces no eran de que Cristo era el único. La enseñanza era en que había que hacer otras cosas diferentes. Tanto creer en Cristo, sí. Pero también practicar lo que es la ley judía. U otros decían, bueno, Cristo no pudo venir físicamente. Pero hay que seguir sus enseñanzas en algún sentido. Y hay que poner nuestra parte haciendo otras cosas. No, no. Realmente aquí Pablo está buscando de que entiendan. No tienen que afirmar su fe en las filosofías externas. Sino en lo que realmente es saber quién es Cristo y cumplirlo. Entonces, estas cosas son muy importantes destacarlas. Porque a través de esto tenemos la esperanza del Evangelio. Esa esperanza es la única que nos garantiza la vida eterna en los cielos. Acompáñenme en Tito. En Tito. Vamos a ver aquí lo que es este verso. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, esa vida eterna, esa esperanza solamente se obtiene por medio de la obediencia del Evangelio. Y la cual ha sido predicada a través de aquellos grandes apóstoles y que ahora es predicada por cada uno de nosotros que estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le hacemos una invitación a usted, querido amigo, querida amiga, si ya ha estado acompañándonos hasta el final, de que pueda observar que este Cristo tiene la suficiente capacidad para a usted perdonarle todos los pecados. Todos. No hay nada que se quede ahí. Todos los pecados son perdonados si la obediencia está en su vida a través del bautismo para el perdón de los mismos. De manera que, como Iglesia de Cristo, acá en Corsicana, Texas, le hacemos una invitación, si usted se encuentra cerca de este lugar, que nos pueda acompañar a nuestros servicios y así nosotros poderle ayudar de una manera más personal. Y a todos nuestros hermanos, gracias por acompañarnos también. Y le invitamos a poder continuar en estos estudios los siguientes domingos si Dios nos permite tener siempre la vida. De manera que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.